horóscopo de escorpio para hoy 11 de abril de 2022 intenta que los problemas laborales no te afecten fuera de el escorpio ten calma tendrás nuevas iniciativas y tratarás de llevarlas a cabo debes hacerlo te cuesta dar salida a tus ideas y que te hagan caso en el trabajo lánzate mantente alerta no estás para hacer gastos innecesarios en este momento tus relaciones con los demás serán bastante buenas y tendrás encuentros en el amor con tu pareja las cosas irán muy bien disfrútalo para ti la familia siempre es importante pero ahora te apegarás aún más a ellos hoy pasarás un día muy agradable junto a alguien que acabas de conocer mantén una actividad física constante y verás cómo te sientes mucho mejor de salud la tranquilidad sería el remedio a tu malestar intenta encontrarla deberías descargarte de responsabilidades en todos los ámbitos de tu vida buscas buenas tarotistas y videntes entra en videntes.com y no olvides suscribirte a nuestro canal